Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas hasta un nuevo vídeo aquí en Habitantes TV Hoy como podéis ver tengo aquí en mis manos unos auriculares inalámbricos de la marca Uy, me escapa De la marca OKE Que como ya sabéis pues es una marca de tecnología que, bueno, fabrica, produce productos de tecnología de diferentes categorías Pues justamente esta marca me dijo Oye Hugo, te enviamos un par de auriculares, los pruebas y los comentas Y yo dije pues perfecto Y así que, bueno, hoy os traigo aquí unos auriculares de la marca OKE Que vamos a hacer un review, un revisado y que bueno, a ver que tal Sin duda yo os comentaré como son, como poder conectarlos a nuestro móvil En este caso es un iPhone 4 para que veáis que siempre escojo las versiones anteriores, antiguas de los iPhone Para que veáis que se puede siempre conectar con cualquier terminal En este caso como os he comentado con el iPhone 4 y también os comentaré un poco por encima mis opiniones y mis impresiones Sobre estos auriculares de la marca OKE, así que comenzamos Bueno amigos y amigas, este como estáis viendo es el contenido de la caja Aquí están los auriculares de la marca OKE, que lo vamos a dejar por aquí Vamos a ver primeramente el contenido de la caja y después ya posteriormente pasaré yo mismo a comentaros Lo que me parece mis opiniones y veremos como se vincula, como se conecta a nuestro iPhone 4 Así que nada, aquí tenemos los auriculares, vamos a apartar un poco la caja por aquí Y aquí como podéis comprobar pues tenemos recambios para lo que viene siendo la espuma o como se llame Que metemos en los oídos para poder tener más higiene e ir cambiando esa espumita o como le queráis llamar Y que esté a limpia siempre Aquí lo tenemos, todos los recambios, bueno esto lo dejamos por aquí Aquí tenemos lo que viene siendo el cable que nos permitirá conectar y cargar nuestros auriculares Nos permitirá conectarlo al ordenador y así poder cargarlos También atención porque se puede encargar, si tenemos un adaptador de USB a red Para poder conectarlo a un enchufe, a una red inalámbrica de electricidad Pues lo podemos también cargar con electricidad, directamente conectándolo a la electricidad Si tenemos ese adaptador Si no, pues lo que debemos hacer es conectar los auriculares al ordenador y así poder cargarlos Después también como podéis comprobar aquí tenemos más recambios Que se me caerían sin querer de la cajita, de la bolsita esta Y después aquí como podemos comprobar pues tenemos una bolsita de transporte Con la que vamos a poder transportar nuestros auriculares de la marca OK Después también como podéis comprobar tenemos aquí un manual de instrucciones Que está en varios idiomas que si queremos pues podemos utilizarlo para poder poner en funcionamiento nuestros auriculares Y después por último tenemos una, lo que viene siendo la cartilla de garantía Warranty Card Bueno pues como estáis viendo aquí tengo en mis manos los auriculares Decir que realmente si nos lo ponemos en las orejas que se pone así Pues realmente sientan bastante bien Como podéis comprobar pues si los introducimos correctamente No me estoy escuchando ahora mismo así que a ver lo que estoy diciendo Si nos movemos de un lado para otro, si movemos la cabeza, si movemos en todas las posiciones Pues como podéis comprobar no se nos caen estos auriculares Lo que nos permitirá pues es hacer deporte con nuestros auriculares Y así por lo tanto pues poder correr, poder andar en bicicleta Poder hacer cualquier tipo de movimiento sin que se nos caigan estos auriculares Así que por lo tanto en ese sentido pues es genial poder tener toda la movilidad que queramos Después también alguna crítica Porque si me decís oye Hugo es que nunca criticas nada de los productos Es que te están pagando pues no, ni me pagan ni nada Sino que voy a comentar una crítica que me parece a mi que si me están escuchando los de Ok Pues deberían cambiarlo Como os he comentado antes Nos traen consigo en la caja nos trae un cable que nos permite pues conectarlo A la corriente, conectarlo a un ordenador y nos permitirá cargar los auriculares Pues en este sentido aquí como podéis comprobar no se si lo estáis viendo Tenemos en esta cosita verde la entrada para poder introducir el USB El micro USB e introducirlo al ordenador Así que por lo tanto debemos de sacar esta cosita verde Pero que bueno, pero que con la uña no se es capaz Uno, yo tuve que utilizar siempre un destornillador para poder introducir y sacar esta pestañita Porque realmente para mi es imposible O seré porque no tengo casi uñas Pero para mi es imposible abrir la pestañita para poder cargar los auriculares Si no utilizo un destornillador pues para mi es imposible Así que es una crítica constructiva Así que si me estáis escuchando los de Ok por favor arregladme esto Que necesito sacar esta pestañita de color verde Que es un plastiquito que protege la entrada Y que es imposible para mi sacarla si no utilizo un destornillador Y la verdad que es increíble Pero bueno, dicho lo cual los auriculares como veremos a continuación Pues tienen una calidad de audio increíble Realmente para mi y eso que he probado de bastantes auriculares Pues para mi ha sido uno de los mejores que he probado En cuanto a la calidad del audio que nos ofrece Así que para mi estos auriculares son uno de los mejores en cuanto a su calidad Después como veremos se pueden conectar Como veremos a continuación a nuestro iPhone 4 Pero también se pueden conectar a los ordenadores que tengan Bluetooth Y así que amigos y amigas antes de finalizar Pues vamos a ver como se vinculan los auriculares inalámbricos Con nuestro iPhone 4 o con cualquier otro smartphone del mercado Que sea compatible Que realmente son tanto como os he comentado Android como iPhone Así que nada, continuamos Amigos y amigas La vinculación pues es muy fácil Antes de nada debemos de Debemos activar el Bluetooth En nuestros dispositivos En este caso ya lo tenemos activado Y ahora debemos encender los auriculares Como podéis comprobar Justamente en esta pestañita En este botón que pone OK Pues debemos de mantenerlo pulsado Y esperar a que se encienda una lucecita Bien Como podéis comprobar Ahora se ha puesto en parpadeante entre azul y rojo Esto quiere decir pues que está ya disponible para su conexión Como veis Los dispositivos pues ya está aquí Yo ya lo tenía conectado, vinculado Así que ya me lo reconoció Si pinchamos en el dispositivo que se llama OK EP B4 Como vemos ya estaría Uypa, perdón, perdón, perdón Ya estaría conectado Así que automáticamente ahora cualquier audio Que se reproduzca en nuestro iPhone 4 En este caso Pues se escuchará mediante los auriculares Y ya como dato curioso No sé si lo apreciáis Pero aquí arriba Se nos muestra La batería La carga que tiene en estos momentos El auricular Los auriculares enlámbricos OK Así que cuando veáis que la batería Pues está a punto de descargarse Pues no olvidéis cargarlo Para que funcionen correctamente Así que amigos y amigas Ya lo tenéis aquí los auriculares Conectados, vinculados Con nuestro iPhone 4 Que puede ser con cualquier otro dispositivo Del mercado que tenga Bluetooth Amigos y amigas Hasta aquí este vídeo No olvidéis darle un buen like Y si os gusta el contenido de este canal No olvidéis suscribiros Aquí en Habitantes TV Nos vemos en próximos vídeos Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!